Yo estoy bien emocionado porque va a estar bien chingón Me encuentro acompañado del buen NETO El NETO LA BRADA Pues es una feria ganadera, es de esencia la feria de la ganadería ¡Hey! 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 ¿Oye usted madre? ¡Cerca madre! El contenido que yo grabo me dedico a narrar contenido moren Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más ¡Hey! 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 Le encanta la feria a mi compa La ganadería está bien, pero bien ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Fíjate, nos encontramos en la EXPO GAN Aquí en Hermosillo Sonora Y no me encuentro solo Me encuentro acompañado del buen NETO El NETO LA BRADA Carnal Hoy tu vas a ser mi acompañante Para cotorzar con la salsa Vamos a ver que le tratamos de cura Y además vamos a ver que tanto podemos comer ¿Qué te parece? Me gusta mucho la idea ¿Vienes con hambre o qué? Si vengo con hambre ¿Vienes con hambre? Pero lo tradicional aquí son las gorditas de nata ¿Te gusta? De todo, de todo Vamos a probar gorditas de nata, wey, las corbatas, wey Todo lo clásico, lo tradicional de la EXPO GAN Aquí en Hermosillo Sonora Para todos los que son de fuera, que la conozcan Y que sepan un poquito de las tradiciones de aquí de Hermosillo Así que... ¡Qué rico! Antes, vamos a tomarnos un bote en el estacionamiento porque... Es la tradición Es la tradición Es la tradición, wey Ojo, ya me lo tomé, wey Y el mío, yo también ya me lo tomé Lo cambiando Hasta luego A ver, ya estamos aquí Y como es costumbre, como es clásico, como es una religión Nos vamos a tomar un bote en el estacionamiento Pero, cabe destacar, no nos estacionamos en el de la EXPO Porque, pues como podrían ver, hay un filolonón Entonces, andamos aquí en la plaza Sendero Y en el camino nos vamos tomando el bote Así que... Pues vamos a ver qué pedo, wey Ya estoy bien emocionado, wey Porque va a estar bien chingón Ahora sí, vámonos ¡Au! Ya, wey Mira, wey Pinche filolonón, wey Nos íbamos a estar como una media hora Entonces, mejor a patín Vámonos Métale pata, mijo Métale pata ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, wey Una de las preguntas que le vamos a dar a la jaza, wey Es cuánto dinero traen para gastar a la EXPO La neta Yo saqué dos mil trescientos pesos Espero no gastármelos todos Entonces, pero vamos a ver qué pedo Porque está cariñoso, amigos Está cariñoso A ver qué tanto comemos No voy a beber tanto A lo mejor uno o dos Y ahí estuvo Así que Vamos a caminar, mi gente Porque está... Está largo el tramo Vénganse ¿Buenas? ¿Echo calor? ¡Echo calor! ¡Jole! Fíjense, amigos En este Oxxo hace... Hace unas... Eh... Semanas Se hizo un desmadre Acá la jaza Estaba bailando Acá tenía los carros a todo volumen Porque no pudieron entrar a la EXPO Entonces... Aquí también se arma el bailongo Agüero En la calle ¡Ja! Vamos a darle Vénganse Mira, wey Aquí está el cagadero, wey Por aquí entra el estacionamiento Pero... Está barato Le van a entrar a 30 pesitos Pero... Pues no mames el filón Así que... Aquí está la salida Sí, la salida está cabrón, wey Nosotros vamos a entrar por la salida Por la Antrapia Tonal que está por allá En lo que nos acabamos el bote ¡Au! Oigan mi hija Bueno, faros que no son de México Les explico un poquito La expoganda ganera O... Expo... 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 Expo ganadera Expo ganadera Expo ganadera Es... Es una... Es una... ¡Hay cocos! ¡Hay cocos! No sé quién es el cocos Pero bueno, vamos También es fea ¿Sí? Y también hay palenques todos los días Es... Es un mes Un mes al año ¿Dónde? Pues tenemos varios... Bueno, ven Libeto El día de hoy tocan estos Que es Alejandro Fernández Con Alex Fernández Nosotros vinimos el... Hace unos días Salvin Corcieras Allá anduvimos... Eh... Echando el desmadre A ver en el Carlos Rivera también Bueno, creo que ya vino Ah, sí, vamos de menos a Máscaro Pero sí Es todo un mes de... De palenques mi gente Y... Algo nuevo que acaban de poner Es ya explanadas las estrellas El día de hoy Está la banda Tres Ríos Una banda local Y... Va a estar... Eh... Laberinto ¿Sí? Pero estuvo Cristiano Oral Tropicalísimo Apache Que es cuando se hizo un cagadero Cingo de gente, wey Cingo de gente, ya ¿Qué onda? Buenas Gracias ¿Ya habías venido este año a la EXPO? Sí, wey Gente, ya entramos Ah... El costo del boleto 70 pesitos Algo bien Algo bello para el camello Nomás hay risi pagó Yo no Eso de pagar no es lo mío Ay... ¿Tú lado quedó esta pendejada? No, wey Y pensar que nomás es una pelita negra con unos tubitos Pero le da un chingo de vista a la pendejada de la entrada, wey Nos vamos a tomar una foto Una fotito, una fotito No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe Ahí te regalan los cueros, wey Para que cuando te levantes bien jodido Que ya digas, ya no puedo Te llevas uno para el día siguiente A huevo A huevo Pues vamos a pistear que no A huevo Sí, sí, sí A huevo, venimos a la expo a tomar Oye 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 ¿Qué quieres? No sé ¿Comemos? ¿Qué se te antoja? Ay, wey, ando Ando empanchado, wey Ok, entonces nos vamos Pues vamos a comer algo Vamos a comer algo ¿Dulce o salado? Salado, no, salado Salado No, yo hago dulce Oye Podemos ir a las corbatas Oye ¿De fiestas, cabrón? Podemos ir a las corbatas, wey Ok, vamos Ya vemos que si nos va a nosotros Oye Al molche de las fiestas, cabrón Ya cambiamos de nombre Sí Digo a mi mamá que siempre sirve Vamos por el Vamos por el juego ¿Está bueno? ¿Está bueno? Toma A huevo Salud Salud Salud, wey Salud, wey Salud, wey Salud, wey Ahí está el garrafón Ay, ahí está el garrafón Ay, ahí está el garrafón Dicho, a mi chiquetas Vamos a entrar A ver A ver A las primas del neto Las vacas Aaaa 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 Vas a hacerle bichis, perro Ah, ahí está la verga Si me enrollo, wey Vean, aquí está todo el ganado Aquí tenemos todo ¿Nunca le has pegado un putazo a una vaca? No, wey Tirando barra Para que lleguemos a cagar el palo Mira, mira Imagínate Todo eso le cuesta levantarse, compa A huevo Es como Es como levantar un tanquecito, no? Ajá Andale Oye, ya platicando en serio Como que esta parte de la vaca Es la que nos chingamos en la picaña Con los monches de las siete Que se los chingles Metiendo mas golazos que la verga ¿Qué te lo chingles? 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 ¿Cuántas menciones fueron y la verga? Y ya nos encontramos acá con Jesús Alcheta Jesús Alcheta ¿Usted es dueño del ganado? ¿De Alcheta Pascam? No, yo soy el responsable de coordinar todos los El área de ganadería del expogán Ok ¿Aproximadamente cuánto ganado está expuesto? Tenemos alrededor de 300 cabezas bovinas Hay como unas 50 ovinos Ok Y 32 caballos Excelente Y esto Esto Pues es todos los años, no? Esto es la segunda etapa La exposición de ganado Como es muy larga la expo Se divide en dos etapas Uno está en 12 y otro está en 13 días Esto es la segunda etapa Excelente Y si es todos los años la expo Ya este año cumplió 39 años Esta es la edición 39 Excelente Para la gente que no es de aquí de De Hermosillo como tal Una 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 breve explicación De lo que De lo que hacen aquí Pues es una feria ganadera Es la esencia de la feria Es la ganadería Ajá Pero aparte tiene todos los Los atractivos Para que la gente venga Y se divierta Con la familia Hay área de juegos mecánicos Hay un circo Tenemos eventos en la pista Hoy caballos bailadores Hoy está en el auditorio de la unión Está el evento de De porristas Ok Hay mucha actividad Y todo lo demás El área de comida El área de juegos Excelente Todo ahí Todo es gratis Todo es gratis El rodeo también está lleno Y todo es por 70 pesos Muy barato Muy barato Pues muchísimas gracias Y mucho éxito ¿Cuándo se acaba? Ya este primer Es el último Se acaba el domingo 19 Así es Pues ya mañana se acaba la expo Pero si tienen La posibilidad de venir El próximo año Pues ya saben que Aquí está El año que entra Cumplimos 40 Es un año muy especial Excelente O sea Vamos a seguir Vamos a seguir viendo el ganado Vamos a entrar un saldito A ver A los caballos bailadores Vénganse ¿Ya saben verdad cabrón? ¡Jaja! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un grande sorte! Por acá muchísimas gracias A José Cáceres De La Cuerva Santa Anita Con el domingo Báilale we Báilale Báilale Calara calara Al otro lado también hay Nos podemos dar la vuelta Y ya vemos la otra parte Pues aquí estuvo en la expo we Sí we Pero como venía en viernes Y yo los viernes trabajo mucho No es día de descanso nunca Vamos a ver Aquí están los caballos Mira Aquí están los caballos Los caballos Nos deberían de prestar uno ¿Verdad? Sí señor Para andar acá paseándonos Aquí en la expo Uy 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 Oye Como le digo el wey Llego el wey Y la de acá Tra 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 Ya la trae Oye pero los tuve no hay burros we No hay burros aquí we No, no hay burros Burros caballón Bueno sí yo estoy viendo uno Pero trae viva Búrro fascinante Pase mamón Oye ¿Cuánto costará un caballo de estos? No quieres averiguar? Llama wey Llama wey Llama Llama ya Llama ya Vamos al plebe Ah wey Listo Ahí me etiqueta Un gusto Nos vemos Oye Neto Tomas la canora Neto te voy a hacer una pregunta wey A ver una pregunta Nada ¿Qué? Está chiquiteando Toma cost Perdón wey Perdón wey Perdón wey no Oye Neto Está listo para perder tu dinero aquí wey No traigo ni dinero wey Si ya madre wey Mira wey Tira los huevotes Tu hijo wey No mames Mira te está dando la patita wey Bien compa Para que le des botana Tiene hasta gracia wey El becerrito y todo el pedo Esto también te da culo tocarlos Wey está bien roñosito Si wey Si está bien roñoso Wey Me puedo bañar con eso madre yo wey ¡Ajá se mamó! Ay ay por allá deben de estar los dardos Vamos a caminar y ver que hay Aquí es pura vendimia no? Si Pero pues son Vamos a los juegos mejor Si Pura vendimia de esa de morrito Acá vamos a encontrar Nada de lo que hay aquí se me antojó ¡Ajá! ¡Jajajaja! Debes el aire activo Debes el aire activo ¡Ah que uno de esos! ¿O que uno de esos? ¡Dame uno de estos papi neto! ¡Uno de estos! Está bien que no traigo ni dinero ¡Papi neto! ¡Andale uno de estos! ¡Andale! ¡Andale papi! ¡No lo necesita! ¿O que uno de ellos? ¡No lo que pasa! ¡No lo necesita! Si su hijo se comporta de esta manera por favor ¡Ajá! ¡Llame 900 soltos! ¡Llame 900 soltos! ¡Llame 900 soltos! ¡Aquí no es! ¡Mira! ¡Qué inteligente vato! ¡Mira! ¡Qué inteligente vato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué pedo! A ver ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 50 bolas ¿Cuánto? 33 50 y 50 50 ¿Cuánto? Quiero uno y aquí le vas a echar otro ¿Cómo? Vamos a echar dos que no uno y uno a ver cuánto ganamos o sea esto también es para mi compa este echarme tres más ¿Y cómo ganamos? El siguiente es el mío un dardo un bote dos dos y le tenemos que atinar a los tres y nos chingamos un botecito ¡Dale! ¡Dale! tengo cuánto americano ¿Hoy este madre? primero la madre la madre los tres tírales tú pues cerca padrino y así se pierde en 100 pesos jajaja díganme para ustedes que es ajemangado ajemangado vamos rápido vamos calado ay ajemangado es que también odiado no se ajemangado ajemangado poniéndole juego y la verdad Pues mira, para mí no hay ninguna, pero para mí está todo bien. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bacana eres, güey! ¡Ya va ni verga! ¡Ya va ni verga! ¿Ya perdí? ¡No, no, no! ¡Son tres! ¡Ah! ¡Está uno! ¡Echo! ¡Ya, me perdí! ¡Pero, le macho abajo! ¿Qué tan abajo, güey? ¡Sí! ¡Estuvo cerca! ¡Oye, güey! ¡Ya se me rompió, güey! ¡No mamá, güey! ¡Qué presones, güey! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Me ganó un carrito! ¿Qué? ¿Qué te ganaste tú? ¡Sí! ¡Dígalo! ¿Vamos a los caballitos o qué? ¿Limón? ¡Jalas! ¡Agarra el siete! ¡Te lo voy a prestar! ¡Grabela, güey! ¿Cuánto nos sale? ¡Sí! ¡Dame dos! 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 ¡A huevo! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡No! 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 ¡No quiero ni dónde me quedo, wey! ¡Ay, wey! ¡No quiero ni dónde me quedo, wey! ¡No, madre! ¡No, madre! ¿Dónde quedaste, wey? En el 8, yo quedé. ¡Ah, mira! ¡Estamos igual, wey! ¡Futa madre! ¡Qué juego feo! ¡Ah! ¡Está arreglado, está arreglado esa madre! ¡Está arreglado! Siempre gana el 14. ¡Vámonos! Siempre gana el 14. El precio de la soledad. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Garboso? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo te llevas? Apenas llevo... ¡Hola, guapas! ¡Hola! ¿Pero por qué? No hay un chico de gente. No hay un chico de gente. Está comiendo, ella está ocupada. ¡Eso sí! ¡Vámonos! 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 ¡Ya, ya, ya! Ya preguntan ellos. Ya pasan por la banqueta mientras estoy cocinando. ¡Y puros mochis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y ahí ya estamos haciendo un pedagogo! ¡Estás divirtiendo! ¡Papá! ¡Vámonos! 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 ¡Un pedagogo! ¡Y ahí fue! para que vean imagínate te acuerdas te subías cuando estabas morro güey a mí me gustaba un chingo el mcdonald ya llegamos a los juegos mecánicos a cuándo subimos o qué cuáles ya te subiste a la casa del terror te quiere ir a subir a la pachila no veo nada de agua ah estoy cada cinco güey ven güey es que hay una ya la semana pasada compañero güey allá está mi llave oye oye me cuán tío pero me ayúden de chúma me caí de mendo de agua ¡Mira! ¡Es todo mecánico, wey! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Ah, qué hueva! ¡Habies esto, compa! ¡Habies! ¡Saluda! ¡Pontea para allá, para que te pudres tu alma! ¡No tiene 18! ¡Dice la mentirosa! ¡Por qué era mentirosa, se hace picaditas! Hay un filón Está larga la cola, pinche mañoso. Queridos amigos, cuando vengan a la Expo, no pueden dejar pasar esta promoción de 3 tacos por 45 pesos. Estamos en el 2024, no sé cuándo lo vayan a ver. Pero, tacos al pastor, anda Diego. Joven, aquí tiene. ¡Hola, wey! ¡Es que ya está cariño la bella, wey! ¿Ya? ¿Ya, cariño? Están bien buenos, wey. Están muy buenos, wey. ¡Vamos a prepararlos, wey! ¿Los modificamos? ¡Vaya a estuñarlos! Véjate. ¿Qué es esto? Estuño. Aguacacitos. ¿Y te gustan prepararte los cochinos o acá sencillos? No, sencillos. Aguacate. Cebolletes con cilantro. Sí, guasumada. Y limón. Ajá, y así. Un poquito porque me vas a besar, eh. ¿Qué tanto? ¡Vamos a bailar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¿Y el aguacate? ¡No pijáis! ¡Venga! ¡Ay, papá! ¡Ya salaga! ¿Tiene aguacate ese o qué? Simón. ¡Chingale, papá! Tú no traes hambre, ¿verdad, güey? ¡Lo primero! ¡Dale, dale! ¡Sí, pues ni pedo! ¡Ay, eso se viene a la Expo! ¿Cómo están? ¡Ay, papá! A ver. Ni, jef. El amarillo, bien. Sí. Todos los días te viste con viaje bueno. Mi compa toca el Andrés ahí, está tocando ahorita. Oye, que bueno están los tacos. Verdad que sí. La verdad es que es 45. Unos saquitos, algo bien. La garantía, eh. Se vienen a la EXO y ya nomás les queda el billete de 50, vengase para acá. No, los tienen en el mochillo también los encuentran. Tienen varios tritujales. Están con el pastor del Tariego. Del Tariego. Mi gente, yo estoy comiendo. Porque ya me entró la pálida. Venga. Me ganaste, güey. Me ganaste, güey. Te iba a decir. Con los saquitos se me atocó un bote, güey. Qué onda, 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 güey. Cómo la ves con este chelabro? Qué onda, güey. Qué onda, güey. Qué onda? Qué onda, güey. Qué onda. Que onda, güey. Qué onda, güey. A mí me Ngary. Qué onda, güey. Qué onda el chelabro? Generaré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, no lo haré, voy a quitarle de este video de costumbre. ¡A luego! ¿Y de las redes? Pues les invito a que me sean mis redes sociales, me pueden encontrar como Michelle Kiwis en todas las formas. Michelle Lewis. Kiwis. Como Peewee. ¡Ah, perfecto! ¿Y a dónde será? ¿Cómo le llevas aquí? ¿Cuántas llevas, güey? Parece el balde, ¿no? Que voy a arrastrarme acá. ¿Cuántas llevas, güey? Parece el balde que estoy arrastrando. Oye, le hubieras dicho que tengan un bajo de tu tamaño, güey. Es lo que están pidiendo, pues, un bajo de mi tamaño. Agua de jamaca, ese agua limonada. Oye, el bote de vacío está más grande que tú, güey, no, mamá. Pues sí, pues. Agua de jamaca, no sé qué veo, qué río. ¡Ay, güey, güey! Así es que, raja, comparto aquí a mi amigo Michelle. ¡Ay, güey! Sigan compartiéndole. Oye, ¿cómo te pueden encontrar las aguas en las redes? A mí me pueden encontrar como el Nathanael Vélez, en el programa de Satura. Ahí estamos. ¡A tuya! ¡A tuya! Ahí estamos, güey. ¡A tuya, güey! Vamos por el Averito, vamos por el Averito. ¡Ah, qué güey! ¡Voy a estar tan culo, güey! ¡Y tú, ñac! Una, dos, tres. ¿Quieres carnal? ¡Voy a ir a caminar! ¡Ah! 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 Yo fui por un bote y ya me olvidé de toda esta situación. Oye, ya están aquí a uno, güey. ¿Qué te vas a pagar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves? Tenías que comprar yo uno para que te antojaras tú, cabrón. ¿Cuánto es? ¿Y por qué tan carnal? Porque te hace feliz. Lo que pagas por un bote no tiene precio, carnal. Nunca. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona, güey. No tiene precio lo que pagas tú. Sí. Joven, salud. Salud, güey. Es mi primer bote contigo, cabrón. y que no sea el último ¿nos sentamos o qué? ¿dónde? ¿aquí? como cholo de barrio acá carnal ¿cómo tira? vamos a la silla ¿no? ¡báilale! ¿qué va para arriba wey? ¡Esta rollo! ¡Uhhh! Así nomas, puro el bajo mundo compa Pero bien, pero usted es que está remangado ¿Está remangado? Andas bien verdes, andas al 100 ¿Podemos decirlo si digas? Si, si ¡Pues te has pasado! ¡Pues te has pasado! ¡Vamos a hacer esto ya! ¡Ahhh! 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 ¿Ya te espero? No, primero va a dar un ritual según yo ¿Qué ritual? No sé, como si hagan una oración y llamar a de según yo Pues si, deberían de hacer una oración se van a voltear Si, es algo que si deberían de hacer A ver si andas wey que andas allá abajo wey para que nos platique A ver, para que nos platique wey Y con este sistema de seguridad con esta escalera tienen que ir hasta allá arriba cuando ellos empiecen a aventarse de esta forma ¡No vienen! ¡No vienen! ¿Qué?" ¡Así nos sitian! ¿Qué? ¡Way! La disad你要 del cuadro se me southern ¡P Ala meet up! Que vivo a la eco ¡Car不行! ¡Que busquen! Buenas tardes jefe. Toma. Ya fue sobre. Ya fue sobre. A sacarle bien. Bueno, puedes practicar un poquito de video. Como de la tradición. Dime. Esto es lo que nosotros hacemos. Es un ritual al dios de la lluvia. Al dios calo. El que esta arriba representa el sol. Nosotros al calo representamos la lluvia. El sol le toca los cuatro elementos. Y que al caer nosotros estamos representando la lluvia. Que cae en la madre tierra. El que esta arriba el sonido de la flauta representa los pajaritos. Y el sonido del tambor representa los truenos. Y esto nosotros venimos representando. Es un ritual al dios de la lluvia. Al dios calo. Desde parte de Veracruz. Los voladores de la Panza. Oye y vienen todos los años. Pues a mi ya me han tocado el segundo año. Pero mis compañeros ya vienen todos los años. Ok. Y se van turnando. Si a 6 de menos vamos turnando. A veces a mi me toca arriba. A veces abajo. Ahorita como el siguiente vuelo que viene. Me van a tocar subir. ¿Cuántos vuelos alcanzan a día? Dependía del público. Cuando hay mucha gente como ahorita. A veces estamos hasta 15. Entre 15 y 16. Cuando hay mucho público. Entre 10 y 8. ¿Alguna pregunta Beto? No, yo todo esta bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. Los dos. Si quieren yo me pongo en medio para que. No hagas pedo. Ahí me etiqueta en Simón. Salud. Vamos. Vamos. Oye, güey. ¿Sabías que Cafeño vende alcohol? No. No. Aquí en la expo. Mira, ven. A ver. Guaya, güey. Bebidas con alcohol. Ya las probaste. Capri tequileros. A ver, güey. Capri tequileros. Capri tequileros. Capri tequileros. Tonic, caraquillos. ¿Ya los probaste? La neta no, güey. ¿Pedimos uno? No, güey. Porque Cafeño nunca me quiso patrocinar. Entonces. Pues ahí salgo gratis, güey. Pero la neta no tengo ganas, güey. Vamos a tomar. Peo, peo, ve. Ahí está. Vamos. ¿Tienes colbata? Esta madre, güey. ¿Qué es? ¿La cual se explica que hay? Bueno, espérame, espérame. ¿Qué es? ¿Qué es la colbata, güey? ¿Quieres la colbata, güey? ¿La colbata, qué? Llevas salchicha, jamón y queso. Es pan de hojaldre. Como las empanadas o como los pastes. ¿Tienes colbata? Sí. ¿Tienes colbata? Sí. ¿Tienes colbata? Gracias, güey. Gracias, carnal. ¿Pero? Gracias. A ver, miren. Miren, aquí. ¿Cómo te llamas, güey? ¿Qué es la voz, güey? ¿Qué es la voz, güey? ¿Pan de allá, Rudy? Sí. Aquí, güey. No sé qué es la voz. ¿Eh? Pudrilla, güey. A ver, chingale, güey. ¿Cómo chingale tú? Te estoy deteniendo el plato. ¿De qué no es esta? No. No me alcanza la mano. No me gusta. ¡Anda, y aquí, güey! No se asegura como dos pizzas y en medio en relleno. Así lo digo. Díngase. ¿Qué es lo que pasa? No ha hablado nada. No come. Aquí no esclavitas. Oye, pero nada ha hablado a este cabrón en todo el video. ¿Qué está pasando? ¿Qué opinas? Oye, ponemos el palote. Échale lo que quieras. Es bueno. Pero no sé qué. A ver tú. A mí me gustó así. Yo también. Yo siento que no necesita nada. Esto es lo único que probaría. Sí. El enchiloso es el chile pero un poquito. ¿Qué es? El enchiloso. ¿Y tu chile pica? ¿Tú chile pica? ¿Tú chile pica? Está bueno. Está bueno. Esto es bueno. ¿Qué? ¿No? No, esto es un habaneo. Habaneo. Yo soy puto, güey. Mira lo que pasa. No, no te he hecho nada. ¿Qué es chile pica? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se me calentó. El osito. Y el bote también. Ajá. Yo te lo tomo rápido, pues, mi papá. ¿Qué arbolito? Podrita de nata. Ahí enfrente. Ahí va, va, va. ¡Viva! 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 Lions 레� Bates ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Fix office! ロ andes Day ¡Nos hacía volante, recuerda ¡Viva! Adiós, ayo. Viva, weee ¿Qué onda, carnal? ¿Una Viladelfia? ¿Y no? ¿Me das una de Viladelfia Y me das una de Viladelfia Con Nutella, por favor. ¡Adiós mal! ¡Dios mal! Pura pila herpia. Toma güey. Oye, pero no me regañen. ¿Quién te regañó? ¡Ahí está el bote! Pura pila herpia. ¡Ahí está el bote! ¡Ahí está el bote! ¡Ahí está el bote! ¡Ay papá! A ver. Gracias. Mira. Yo pago el todavía te agarra la vuelta. A ver. ¡Mamá ya conseguí un alba! ¡Mamá! ¡Le encanta la putería a mi compa! ¡Viva la verdad! ¡Me cago sin beberme! ¡Tuy la vio! ¡Se me haionto! ¡Se me haionto! ¡Se me haionto! ahora está alejandro fernández aquí está alejandro fernández aquí en el palenque después de eso que no se acabó de si no escuchaste para qué porque hablo por opinar no más no opinar pues como lo aguantan sígatela síngatela, síngatela, síngatela síngatela ay wey pasen mucha ayuda pues den un mensaje, van a salir en el video todos juntos, sigan algo muy bien que te gusta de la expo? que te gusta de la expo? no, a mi me gusta todo la expo, vaya fregón cuántos lleves? 4 4 4 y por qué te veo seco? ah y tú cuántas llevas? sabe tu mamá 5 son invitados a este camión o no? sí, me dejaron todos el teléfono no es ella? no, yo ya tengo novio ¿dónde está? venga, que no veas el video síngatela mp síngatela síngatela vamos sigan muy bien muy bien ¿Qué estamos haciendo, Pirotón? Saludos 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 Si no se escucha Saludos 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 La pica Hey Hola ¿cuándo? Oye, cancelaon el Palenque. Ah, bien grabado y el torcido. Hay dos tipos de hombres, ¿no? Dos tipos de hombres. Mira, la barba. Ay, yo soy esta. Sí, yo soy esta. Ay, qué caballero. Si compraste antes. Sí, güey, no sabes abrirla. Si compraste antes, no sabes abrirla. Es muy amable. Oye, salud, güey. Es irresponsable. Qué loco, toma sin saludar, ¿no, güey? ¿Cómo estás, Alex? Eh, no. Es pisteado en nuestra casa, es pisteado. Ah, cabrón en la casa. Bailaste el payaso de rodeo con nosotros. Se me haces cada conocida. Tú no. Ah, ¿cómo? El hermano. Ah, ya, ok. ¿Y qué pedo? Te veo eso, amigo, güey. Ah, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Vamos a hacer esto? Vamos a empezar. Aquí tenemos el negocio, mira. Ah, ¿este de ustedes? Es de ellos. No, invito a la gente a que venga a probar los banderillos. Ah, güey. Está muy rica, güey. ¿Están buenas? Sí. ¿Qué onda? ¿Lentos a uno o qué? ¿Una banderilla o qué? La prueba, porque la van a arrancar. Viejo. Ahí la van a preparar, güey. ¿Dicho? ¿Dijimos nata? Sí. Dicen. No sé ni quiénes hacen nata, güey. Yo soy de un pueblo. Oye, me dicen la ciudad. Yo quiero estar así como chulo. Le digo, ¿cómo? ¡Ojo le digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se mamó! Soy de un pueblo. Soy de Suaquí Grande. Y yo grabo todos los bailes, los varios lugares. Ok. Sí, pero no sé más. Ahí no más. Déjalo te llego. En el Facebook personal ahí mero. Sí, en el Facebook personal. Ah, güey. Sí, pica. Aquí empecé yo. Por eso quiero que me des clases, pues para saber qué sigue. Eh, le vale 100 mil pesos hoy pulso. ¡Ah! ¡Ah! Ahí tengo. Ahí tengo el. Oye, ahí lo ves. No, no, yo ya lo paso. El que me lo vamos a combinar. Oye, pues vamos a probar la batería. Adelante, lléguenle, lléguenle. Está bien rica. Piden las combinadas, piden. Me dijeron que es una combinada, no sé qué sea. Y en todo, güey. A ver. ¿Qué es eso? No sé si me están agullando. 30, güey. Oye, ¿qué estamos de este? No, pura madre. ¿Qué pasó, mi rey? A ver. Es una banderilla. Es combinada. Ok. Tiene salchicha y queso Monterrey. Ok. Lo puedo ensayar con Chetos Flaming. Ok. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué onda? ¿Lechamos? Lleguen. 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 Oye. En este momento, juntamos la banderilla con queso amarillo. Así son los videos de TikTok. Vigilo. Acá. Lleguen todo. Mmm. Qué rico. Qué rico. Sí, está quedando lo demás. Queso amarillo. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te lo vas a comer todo tú? Es un pendejo, güey. Oye. Oye. Acá tenemos. La señora no ha traído el sombrero. Se lo puso nomás para salir en el video. Oye. Vamos a sentarnos a saber qué pedo. ¿No le vas a echar mezcla? Ni que fuera albañil, cabrón. No, pues es que es la mezcla de aquí. ¿Tú te comes la banderilla con algo o por nada? A ver, este es queso. Narapeño. Chipotle. Mostaza. Mostaza. Tatsu. Y mayonesa. Yo la meto, carnal. Así mero. Echale, pues. Calas. Echale. Echale. A mí sí me gusta echarle de todo. Ah, bueno. Yo primero le doy y le meto. Y ya me la toro yo. ¿Te como? ¿Te como? Veo ya. ¿Te gustó? Y Rosario Duga es aquí grande con él. Yo también pienso lo mismo. ¿Cuál está más bueno? El favorito de la gente Déjame Déjame Está bien buena Bien buena Si me pongo Me atraveso aquí Y me sirvo En TikTok es donde salieron más fáciles ¿Tienen TikTok ahí a la mano? ¿TikTok? Ok Es que está bien buena Es que está bien buena la salsa La neta te voy a decir Yo no soy fan de las bandillas Pero la neta está bien Te llevaste todo el queso Algo bien Algo bien Yo no puedo chicas mi señor, my lord, esta a gusto usted ay 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 que pase bien, a gusto carnal, muchas gracias mi gente, pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video comensen que les pareció si vendrían a la expo, si han experimentado algo así la data está bien chingón hay un chingo de gente mi gente entonces, mi gente mi gente y animales y música y comida y agua y cerveza que padecen animales también y que actúan como animales y bueno muy buena experiencia muy buena, muy buena, nos faltó mucha comida mi gente, la verdad es que pues tendríamos que yo creo que durar 24 horas aquí comiendo o otro estómago tener estómago de vaca por ejemplo y un misitorio al lado andale una taza que loco y gente, sigan al neto en todas las redes sociales como neto labrada como lo quieran ver adiós gracias a ti por invitarme amigos comenten que les pareció el videito suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones y si les gustó denle like al video recuerden que a mi me pueden encontrar en todas las redes sociales como x en la verdad en todas y cada una de ellas nosotros nos vamos no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vámonos